Grandioso baile de feria en Juan, en San Antonio de Nahuatipa, en honor a nuestro santo patrón, San Antonio de Padua. A partir de las 21 horas, en la pista municipal se presenta, directamente desde Veracruz, el Internacional Grupo Chica Palá. ¡Chica Palá! ¡Tanas quiere ver! ¡Ay, corazón! ¡Tanas quiero darte! ¡Todo mi amor! ¡Tanas quiere ver! ¡El Grupo Xochica Palá! ¡Alternando de la Ciudad de Oaxaca! ¡Química Perfecta! ¡El Grupo Química Perfecta! Preventa general 100 pesos, reservado de más de 150, en taquillo un poco más. Contra tus boletos en la miscelánea Bulaños de Nahuatipa, y en la mueblería Santiago de Teotitlán. Contaremos con estricta vigilancia, planta de luz y pista totalmente en lo nada. Un evento 100% garantizado. ¡Que no se te olvide! ¡Este sábado 16 de junio! ¡El Grupo Chica Palá! ¡Chica Palá en Nahuatipan! ¡Habrá transporte antes y después del baile! ¡Invita el comité organizador! ¡Feria Nahuatipan 2012! ¡Bella, belluda, belludita! ¡Amable, bonita y caderona! ¡Bella, belluda, belludita! ¡De ocasos negros y cheverona! ¡Bella, belluda, belludita! ¡Divina, qué rica, chiquita! ¡Sábado 16 de junio! ¡Bailer Eferianual en San Antonio, Nahuatipan! ¡En la pista municipal se presenta! ¡Desde Veracruz! ¡El Internacional Grupo Chica Palá! ¡El Grupo Aso Chica Palá! ¡Y desde Oaxaca, la química perfecta! ¡Preventa de boletos 100 pesitos! ¡Reservado de mesa 150! ¡En taquillo un poco más! ¡El Grupo Chica Palá en Nahuatipan!